Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de Soberanía y Memoria en nuestra sexta edición. Hoy, 5 de junio, es un día muy especial, tenemos muchas efemérides dando vueltas. Tenemos por empezar el nacimiento, el natalicio del general Pujato, uno de los pioneros quien impulsó nuestra soberanía, la soberanía argentina en el continente antártico. También hoy es el Día Internacional del Medio Ambiente, es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal y No Regulada. Y además, como si fuera poco, hoy hay un eclipse lunar, como para sumarle a todas las variables desde el 5 de junio. Bien, bueno, hoy tenemos una consigna muy particular, que es Malvinas como causa latinoamericana, y que es mejor que para hablar de América Latina y de integración regional. Hoy nos acompaña Mariana Vásquez. Mariana, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas por ahí? Bueno, Mariana es licenciada en Ciencia Política, ingresada a la Universidad de Buenos Aires, es maestranda de Sociología en Política Internacional por la Universidad Nacional de 3 de febrero. También se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Marcosur, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad de Buenos Aires. ¿Bien? Sí. Bueno, Mariana, ahora te paso la palabra. Antes de empezar, quería agradecer al museo y a vos, Juan, particularmente, por la invitación. Para mí realmente es un honor poder estar conversando desde esta plataforma institucional, cuya creación ha sido una decisión política, me parece muy importante para nuestro país, que habla de un proyecto, habla de un montón de cuestiones que entiendo vamos a estar conversando, vos y yo ahora en el próximo rato, pero bueno, muchas gracias por la invitación, y como te he dicho ya en estos días, quiero que conversemos, ¿no? Quiero que conversemos vos y yo, y que de alguna manera, a través del intercambio, a través del chat, a través de escucharnos y pensar con nosotros, también estemos dialogando con quienes están viendo esta charla, ¿no? Me parece eso fundamental. De hecho, como te comentaba, pensé preguntas, sobre todo pensé en términos de preguntas. Porque la verdad que, para ir empezando, el título de la charla, y la imagen, que si entendí bien, creo que vos elegiste para uno de los flyers que difundieron la charla, que es el encuentro de San Martín y Bolívar. Perdón, una cosita. Ahí me están pidiendo si podés hablar más fuerte, más cerca del micrófono, porque se escucha... Sí. A ver ahora, que se exprese quien no escuchaba, si nos diga si escucha mejor. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Vos escuchás mejor? Yo te escucho, sí, yo te escucho. Bueno. No, lo que decía es, que para ir empezando, que había pensado preguntas, y que de hecho ya, en algún punto, el tema es muy especial, los dos temas, que en realidad son uno, y voy a explicar después por qué, que relaciona el título de la charla, son muy especiales. Y en ese sentido, ya nos genera una primera pregunta, que me parece que es interesante compartir con quienes están mirando, con quienes están con nosotros en este momento. Y ahí yo te voy a hacer una pregunta a vos, para que comencemos a conversar. Si entendí bien, elegiste la imagen del flyer que tiene a San Martín y Bolívar. ¿Es así? ¿O fue una propuesta? ¿O el museo que estás representando en este rol institucional, eligió esa imagen? Y no creo que sea casual. En realidad, intentamos la imagen de Bolívar y San Martín, lamentablemente no encontramos una versión alta definición, encontramos lo más parecido al encuentro de San Martín y Bolívar, que es el famoso abrazo de Maipú entre San Martín y O'Higgins. Ah, entonces vi mal el flyer. Pero quiero ir a San Martín y Bolívar, así que voy a tener que soslayar eso. Y después vamos a ir a San Martín y O'Higgins. O podemos ir, que en realidad es el mismo proceso. La pregunta que empiezo a hacer y que nos hago es, ¿cuál es la relación entre la cuestión, vos decís, Malvinas, causa latinoamericana, causa de la patria grande? Y ahí la pregunta es ¿en qué América Latina estamos pensando? Y todo ese proceso que refleja O'Higgins, San Martín y Bolívar responde esa pregunta. Y me parece que al compartir la imagen y al colocar ese título a la charla, estamos dando una señal, ¿no? Yo quiero que vos me digas desde el museo cuál es la señal que se da desde el museo, pero también que empecemos a conversar en relación con eso, y yo ahí empiezo con lo siguiente. Hay dos cuestiones ahí, Malvinas y América Latina, que en realidad son una, ¿no? Exactamente. Porque Malvinas es América Latina, Malvinas es patria grande y Malvinas es parte de un proyecto que es lo que me gustaría conversar en esta charla. Y eso me parece que es lo que se refleja en la foto y no lo voy a decir hasta que no lo digas vos. Bueno, en realidad para mí y para el museo en general, nosotros cuando se inauguró el museo en 2014, una de las consignas que también va en consonancia con la Ley Federal de Educación es esta idea de a la hora de sentirnos como patria, digamos, o en esta idea de nación y identidad, no nos pensemos como, no nos limitemos a pensarnos como una patria chica, digamos, ¿no? Argentina como una unidad limitada, sino como Argentina como parte de un todo mucho más grande que sería América Latina. Y América del Sur. En ese sentido, la consigna principal, digamos, del Museo Malvinas es paz, memoria y soberanía. Esos tres pilares que son como los pilares fundacionales del museo, en donde se explican de alguna manera por qué el museo se encuentra dentro del exesma, ahí es donde viene la cuestión de la memoria, la cuestión de la paz como una estrategia de política a largo plazo, como método, digamos, y como medio de recuperación definitiva de nuestras islas Malvinas, y por supuesto la cuestión de soberanía. Y los otros pilares complementarios a paz, memoria y soberanía es esta idea de que Malvinas no es una causa estrictamente nacional, sino que también es una causa regional y latinoamericana. Y también es una causa internacional cuando no solamente pensamos a Malvinas como una cuestión de América Latina, sino a Malvinas como una cuestión colonial, a descolonizar, donde también se hermana con otras causas de descolonización, no solamente de América Latina, América del Sur y el Caribe, sino también con otras partes del mundo, como podría ser África, Medio Oriente, Asia, y hasta incluso, ¿por qué no?, Oceanía. Ahí es como, digamos, salir de ese paradigma por ahí más clásico del siglo XX y empezar a verlo con un paradigma de integración. Y eso es lo que me remite esa foto o esos personajes, ¿no? Porque es una causa regional o latinoamericana, pero esa América Latina de la que hablamos es una América Latina unida. O no lo es, volvemos a la cuestión de la pregunta, pero ahí me da lugar a otra pregunta que quiero plantear, ¿no? Yo decía cuando preparaba la charla, porque intentando vincular las dos cuestiones, Malvinas y el proyecto de unidad regional, porque ya dijimos Malvinas es América Latina, entonces no es solamente América Latina, es cómo pensamos América Latina y pensamos América Latina como nación latinoamericana, ¿no? Para disparar desde ese contexto. Entonces yo pensaba, bueno, los fundamentos geográficos, históricos, jurídicos del reclamo de Argentina por la soberanía en relación en relación a todos los planteos de la República Argentina sobre la cuestión Malvinas son indiscutibles. No hay, es como el punto fundamental del cual partimos, pero no es solamente el destino donde queremos llegar. Entonces, esos fundamentos son indiscutibles, pero hay algo más, porque si fuera solo eso, y ahí vamos al tema de la unidad, ¿por qué distintos gobiernos han tenido políticas tan diferentes en relación a la cuestión Malvinas? Si es tan evidente, si es tan indiscutible, ¿qué hay detrás de que distintos gobiernos de la República Argentina hayan tenido políticas tan diferentes en relación a la cuestión Malvinas? Y ahí yo trato de hacerme otra pregunta que sobre las dos quiero que conversemos en esta charla, es ¿hay alguna relación entre las políticas que los gobiernos han tenido en relación a la cuestión Malvinas y sus posiciones con respecto a la cuestión de la unidad regional? ¿Hay una relación? ¿Hay una dicotomía de proyectos que vincula las dos cosas, el tema Malvinas y el tema unidad regional? En relación a a gobiernos yo que pienso el primer peronismo, el kirchnerismo, donde quiero desarrollarlo un poquito más adelante pero hay una relación clara, son gobiernos que sostuvieron contundentemente y en todos los planos domésticos regionales e internacionales el planteo de soberanía pero a la vez tuvieron un compromiso claro con un proyecto de unidad regional y después tenemos gobiernos donde el reclamo por la soberanía fue menos intenso o tuvo menos jerarquía en la política exterior y en la política en general como el gobierno de Menem o el gobierno de Macri con acuerdos que realmente implican un retroceso o una política absolutamente diferente en términos de la cuestión de reclamo de soberanía los acuerdos de Madrid firmados por Cavallo o el acuerdo Forador y Duncan durante el gobierno de Macri claramente tiene una posición de retroceso en relación al reclamo histórico y también como una pregunta más filosófica también pero que a veces decimos bueno América Latina Unida casi como una consigna como un mantra que repetimos y que a veces siempre queda como una expresión de deseo digamos la pregunta es bueno ¿por qué América Latina Unida? ¿cuál es la necesidad? a veces uno puede hablar con una persona y decir bueno vos querés que América Latina esté unida bueno ¿para qué? ¿cuál sería el objetivo? y ahí es donde me parece que es interesante también entender no solamente Argentina como parte de toda América Latina sino también Argentina como parte de un mundo donde empiezan a intervenir intereses geopolíticos donde hay un concierto de naciones internacional donde están en disputa los territorios los mercados digamos la soberanía de los países y también digamos es también una cuestión histórica y simbólica y ahí sí por eso retomando lo de San Martín y Bolívar que es algo que se viene discutiendo desde el nacimiento de las patrias de América Latina siempre fue un tema que se discutió desde el comienzo desde ese gran encuentro de Guayaquil y que de alguna manera como bien vos decís hubo avances y retrocesos y que es como de alguna manera una gran cuenta pendiente histórica de la región no sé si vos tuvieras que pensar bueno ¿para qué sirve? ¿por qué es un deseo? ¿por qué queremos y anhelamos esa construcción de unidad? Estoy como muy freiriano ¿no? pensando en Pablo Freire en la pedagogía pero te voy a responder con otra pregunta que tenía pensada vale 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 ser sincera pero que me parece que tiene que ver con lo que estás planteando además hemos conversado la pregunta es ¿es posible una descolonización real más allá de lo jurídico económica política política cultural ajena a un proyecto de unidad regional cuando y acá va me parece lo que hay que ver por oposición cuando la fragmentación de América Latina es inherente a los proyectos imperiales en nuestro territorio a partir de las independencias es decir el interés de los proyectos colonizadores digo en un sentido simbólico ¿no? de los proyectos imperiales Reino Unido en el pasado Estados Unidos después Reino Unido y Estados Unidos hoy digo a modo de pregunta ¿no? a modo de pregunta y de provocación siempre la fragmentación de esa unidad de esa nación latinoamericana digo estoy citando Valardo Ramos que me siento identificada con ese libro claramente siempre ha sido un objetivo entonces es posible una descolonización que no rompa con con ese objetivo del imperialismo en sus diversas formas que ha sido fragmentar a nuestra región yo creo de nuevo es una provocación ojalá tuviéramos reacciones por ahí igual seguimos conversando nosotros por ahí digo en el chat que yo no veo seguimos conversando nosotros hay una imbricación hay hay una imbricación genética entre descolonización y unidad es inconcebible pensar en mi opinión la descolonización y la unidad son dos componentes del mismo proyecto emancipatorio que es ese proyecto de esos padres también hubo madres pero bueno en las fotos y en lo que hablamos hasta ahora aparecen un par de padres son los mismos componentes son componentes del mismo proyecto emancipatorio que aún no ha sido realizado unidad y descolonización y ahí entra a jugar Malvinas como parte de un proyecto que trasciende ampliamente un montón de dimensiones y las abarca todas que vamos a ver desde lo económico de los recursos que marcaste hasta la cuestión de la soberanía misma porque digo la soberanía es indiscutible pero además hay la disputa sobre el proyecto en relación a Malvinas y a qué significa Malvinas ¿no? yo creo que aclaro que quienes están en el chat comentando como no hay powerpoint de por medio estamos al tanto de lo que están escribiendo nos están mandando saludos de bueno capital provincia de Buenos Aires y también desde Venezuela justo así que la verdad que estamos con audiencia ya hasta regional que manden arepas lástima que no pasan por el por el Facebook porque sería muy bueno una arepita ahora no vendría mal mensaje a los venezolanos retomando un poco lo que decía yo creo que también en ese encuentro de San Martín y Bolívar de pensar bueno estamos haciendo una revolución porque a veces nos olvidamos que lo que pasó en 1810 fue una revolución fue cambiar una estructura de una dependencia clara con España a pasar a tener a ser un país y países independientes ahora la pregunta quizás era bueno somos un país que deja de ser una colonia de España ¿qué es lo que viene después? así como hoy tenemos la incertidumbre del mundo post pandemia ¿no? ¿cómo va a ser en ese momento de encuentro de San Martín y Bolívar cómo va a ser la América Latina post revolución cuando las cosas empiecen a consolidar y ahí donde empiezan a surgir los debates bueno monarquía versus república hay una discusión ahí entre San Martín y Bolívar lo mismo sobre quién quedaba al mando de las tropas que iban a terminar este proceso emancipatorio en Perú y en el Alto Perú lo que hoy es Bolivia pero lo que estaban de acuerdo los dos y esto es muy interesante que es que los países de América Latina a medida que se iban independizando tendrían que estar unidos a través de una federación de estados ¿no? entendiendo de que no basta únicamente con liberarse de España sino que en realidad lo que había que prever era la consolidación de un pueblo o incluso podría decirse de una nación digamos mucho más ampliada que evite justamente una nueva colonización digamos ¿para qué hacemos una revolución? ¿para qué nos independizamos? si lo único que vamos a hacer es cambiar por decirlo de alguna manera de un tutelaje colonial español a pasar a tener otro tutelaje que justamente era el que se estaba discutiendo después de las guerras napoleónicas el tutelaje y el imperialismo británico y es importante también mencionar que después de ese desencuentro si uno agarra la historia del siglo XIX vemos un proceso de fragmentación de la región es decir de la expresión de deseo de un San Martín y de un Bolívar si agarramos los 100 años del siglo XIX vemos un proceso de fragmentación y dentro de ese contexto de fragmentación es donde se ocupan las Islas Malvinas no es casualidad también es 1833 y siempre el otro día que estuvimos hablando con Filmus mencionó el dato que no es menor para que a pesar de que hay un repliegue en un contexto de fragmentación fue Bolivia el primer país en solidarizarse con nuestro país por la ocupación británica de Malvinas y a veces lo que muchos no se acuerdan y por eso también el museo tiene este rol de difundir es que los británicos ocuparon las Islas Malvinas en 1833 con la ayuda de los estadounidenses quienes hicieron entre comillas el trabajo sucio dos años antes bombardeando Malvinas y cuando vos hablabas respecto de bueno ¿por qué hay avances y retrocesos? ¿por qué hay gobiernos que tienen una mirada muy clara respecto de la unidad de América Latina y por qué hay gobiernos que no? que no solamente que no la fomentan sino que hacen una contracción de esa unidad tiene que ver también con estas lecturas de bueno por ahí me conviene más alinearme con tal país de afuera de la región Gran Bretaña puede ser Estados Unidos puede ser algún que otro país de Asia en vez de preocuparme por tender lazos de unidad con los países vecinos sí pero ahí ahí vuelvo a velar a los ramos porque claro justamente ¿qué explica esa fragmentación antes y ahora? salvando por supuesto las particularidades cada momento es que justamente el rol de actores locales comprometidos con esa dependencia las oligarquías en aquel momento en el caso de Argentina vinculadas al puerto de Buenos Aires y todo lo que ya conocemos por supuesto la mano invisible del imperio claramente visible valga la contradicción pero a su vez dónde están lo que hoy en términos de economía internacional podemos llamar las coaliciones domésticas que sostienen determinados acuerdos después quiero ir un poquito más a eso pero estamos hablando de presente no podemos hablar de esa manera en relación a aquel momento pero sí esta cuestión de cuáles son los actores funcionales a esa fragmentación antes y hoy y repito hay una relación entre cuál es la posición en relación a a madrinas y a la cuestión de la unidad y a qué intereses son funcionales determinados actores entonces eso me parece que es importante que piensen quienes están escuchando que vayamos haciendo esa reflexión juntos porque podemos dar una respuesta pero creo que es importante que planteemos preguntas ¿no? entonces yo repasaba un trabajo tuyo de hecho sobre Malvinas estos días de recorrido histórico de estas posiciones de los distintos gobiernos sobre la cuestión Malvinas y me preguntaba ¿no? es casual que los gobiernos es casual es una pregunta retórica y lo van a ver es casual que los gobiernos que más se han comprometido con la cuestión Malvinas con el reclamo soberano de Argentina hayan sido gobiernos que promovieron fuertemente la unidad de la región es casual porque hay varias cosas ahí que uno ve si ve las políticas integralmente es casual que estos gobiernos que más se comprometieron con la cuestión Malvinas hayan sido gobiernos que se preocuparon por desendeudar el país o sea es casual que estos gobiernos que más se comprometieron con la cuestión Malvinas estuvieron fuertemente comprometidos con la soberanía tecnológica es casual una más que estos gobiernos que más se comprometieron con la cuestión Malvinas estuvieron a su vez tuvieron muchos reparos con respecto a esta cuestión del libre comercio no no es casual es evidente que es una pregunta retórica pero entonces hay un abordaje de la cuestión Malvinas que repito dando como acordado el reclamo los fundamentos históricos jurídicos y geográficos del reclamo soberano dando eso como acordado y quien no que busque otra patria perdón si soy un poco extremitiva dando como acordado hay un acordaje de la cuestión Malvinas que tiene una dimensión de proyecto que trasciende el reclamo por la soberanía a ver es una provocación ¿no? no pero hay una especie de correlación entre esas variables que vos estás mencionando a mí me gusta dar ejemplos del siglo XIX porque como el siglo XX lo tenemos muy cerca pero creo que voy a hacer lo último del siglo XIX que menciono para que después pasemos de siglo no, no, tranquilo podemos ir y venir no hay problema por ejemplo década de 1820 Bolívar trata de impulsar y hacer en hechos reales esto que había hablado con San Martín en Guayaquil de tratar de generar una unidad regional ¿quién fue uno de los que venía saboteando esa unidad regional? bueno, era Bernardino Rivá es el que desde Buenos Aires que era el secretario de gobierno de Buenos Aires primero le niega todo financiamiento a San Martín para ir al Perú por eso se sabe que la gesta independentista del Perú termina siendo financiada por Chile y ante esa iniciativa de Bolívar digamos ¿no? de hacer una congregación Rivadavia lo rechaza y es Rivadavia casualmente quien es el que impulsa vos hablaste de deuda externa nuestro primer empréstito a la Baring Brothers que es una es un banco inglés que como banca quebró en 1992 por un operario interno o sea eso es una anécdota aparte digamos y esa espiral de deuda que nace en 1824 con Rivadavia se termina de pagar en 1904 ese empréstito en particular pero ese empréstito que nace en 1824 generó un condicionamiento de toda la estructura financiera de la Argentina porque uno a veces cuando no puede pagar deuda a veces ¿qué hace? hace una negociación toma nueva deuda para pagar la anterior y uno va como pateando los vencimientos pateando las obligaciones de deuda esa espiral que nace en 1824 termina recién en 1947 y ahí de paso vamos entrando al siglo XX con Perón dame un minuto porque quiero ir a 1948 si no me equivoco es 1948 que es el momento del acuerdo entre Argentina y Chile por la Antártida pero ese mismo momento en que se reconoce mutuamente los derechos Argentina no solo propone un acuerdo con Chile por el tema de la Antártida sino que además de ser un gobierno que consistentemente sostiene el reclamo soberano por Malvinas hace la propuesta de ABC que es una propuesta de unidad de Argentina Brasil y Chile que por el contexto de la época no progresa es sumamente arduo pero esa visión está entonces desendeudamiento administración del comercio unidad regional la soberanía tecnológica que también tiene que ver que también es un factor central en la disputa o en la afirmación de la soberanía en Antártida y la propuesta de unidad regional no es casual ¿no? yo digo ¿qué hay en común? ¿cuál es el patrón en esa dimensión de proyecto en mi opinión? la búsqueda de la autonomía la búsqueda de la independencia la búsqueda de un proyecto de desarrollo la búsqueda de la soberanía política y también de una democracia real porque si vos tenés una deuda que no te permite tener políticas soberanas si tenés dependencia económica no podés tener soberanía política fácticamente más allá de lo que diga la legalidad nacional regional o internacional no podés tenés unos condicionamientos muy importantes después cada gobierno amplía el margen de posibilidad de la política o lo restringe pero es verdad que hay condicionamientos entonces con condicionamientos importantes desde el punto de vista económico de vulnerabilidad externa de endeudamiento etcétera el margen de autonomía para la política se restringe y la democracia es política es decir es que la voluntad popular se exprese en las políticas de los gobiernos de los estados etcétera y si esa voluntad popular sea cual sea no se puede expresar porque hay condicionamientos económicos entonces estamos restringiendo la democracia es algo básico lo digo yo veo un patrón en eso en la búsqueda de la autonomía de una de una autonomización o mayor independencia en todos los frentes pero dentro de ese proyecto y me parece que tenemos que seguir preguntando nos con quienes están viendo dentro de ese proyecto coincide no casualmente la fuerza que se da en la reafirmación de la soberanía de Argentina en Madrid ahí hago un pequeño paréntesis nos mandó saludos el director del museo que está presente en esta charla el doctor Esteban así que le mandamos un saludo un gran abrazo Edgar un gran abrazo y también está presente Mario Volpe con el que hablamos hace un par de semanas ya hace dos semanas y de paso lo citamos a Mario porque justo esto que estás mencionando el proyecto ABC de Perón y la discusión de la Antártida no solamente en la Antártida sino ya que hoy es el día internacional de la pesca ilegal y no reglamentada la lucha contra la pesca ilegal también se relaciona con la discusión de la soberanía marítima digo y también ahí lo vamos relacionando con la imagen del flyer que es el abrazo de Maipú entre Argentina y Chile Perón no quiero decir que estaba obsesionado pero sí tenía un amor muy particular por la Antártida y él entendía que en la combinación de discusión entre Argentina y Chile se superponía las pretensiones británicas sobre el continente Antártico en base a que los británicos eran los ocupantes de Malvinas entonces Perón no veía de otra forma posible hacer un verdadero ejercicio de soberanía sobre la Antártida ni más ni menos que con Pujato que hoy es su natalicio todo se está empezando a conectar los del eclipse todavía no me conecta pero claro todavía con el eclipse no pero bueno lo demás nos va a hacer mal ¿no? si no había una unión verdadera con Chile porque si no si no se generaba esa unión era muy difícil discutir en términos de correlación de fuerzas no solamente cuando hablamos de correlación de fuerzas no solamente hablamos del aspecto militar hablamos de correlación de fuerzas políticas diplomáticas también en un contexto de que termina la segunda guerra mundial y había una especie de voracidad en relación al continente Antártico y es en ese contexto que se hace además del proyecto de ABC se hace como bien mencionaste el acuerdo de Argentina y Chile por reconocerse mutuamente la parte de Antártida Argentina que no se superpone con el reclamo chileno y la parte de Antártida de Chile que no se superpone con el reclamo argentino y en ese contexto de unidad es que entre Argentina y Chile fue lo que llevó en el mediano plazo a que en cuanto a la Antártida se evitaran las incursiones o de armas nucleares por ejemplo o la explotación de petróleo y que también perdón pero uno bailando que justamente pensar que no se hagan testeos de armas nucleares en la Antártida o se explote el petróleo en la Antártida es una forma justamente de preservarlo en términos de medio ambiente y eso sí es muy interesante mientras que por otro lado como bien vos decías vos mencionaste la palabra democracia ¿no? ¿cómo se van? hay una correlación entre proyectos de unidad soberanía desde un plano económico y también democracia si nosotros analizamos en la historia cuáles fueron los artífices de la desunión regional tenemos ahí de alguna manera los golpes de Estado del siglo XX digamos las dictaduras quienes han hecho esos retrocesos en cuanto a la integración sí ahí el 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 lema no se llama lo lema como lo llamaste del museo también nos da una pauta clara de cuál es el tipo de unidad que se pretende ¿no? que es la unidad de la democracia que vos hablas de paz y vamos a volver a eso porque también tiene que ver con eso la disputa en el Atlántico Sur bueno con lo tan presente hay algunas cuestiones que conversaremos el tema de paz el tema de memoria es una unidad en derecho y en defensa de los derechos humanos y no la unidad del plan Cóndor que también que era el proyecto ¿no? la geopolítica de patria chica por un lado el mirar lo hablamos el otro día el mirar al vecino como principal hipótesis de conflicto que de nuevo vuelve a reproducir ese interés imperial de fragmentar porque se reprodujeron las miradas geopolíticas de aquellos que pensaron para los imperios pero como subrobación epistémica dice un amigo Ernesto Dufur de la Universidad de Lanús en el sentido de que se reprodujeron sin cuestionarlas desde nuestro lugar que es el de periferia el del sur ¿no? de nuestra patria grande y por otro lado digo la paz la memoria la soberanía y la unidad regional ahora solamente podemos darle la dimensión correcta al tema que estamos hablando si miramos la cuestión Malvinas desde esa perspectiva sudamericana por eso vuelvo al flyer ¿no? a la idea de unidad porque bueno yo en esa imagen veo la unidad no puedo ver otra cosa veo una patria grande entonces y ahí ves la relevancia estratégica como corredor de pasaje la relevancia estratégica como acceso a la Antártida y no creo que haya sido amor a la Antártida creo que haya sido amor a la patria por un lado y visión estratégica por otro ¿no? en los planteos ya sé que lo dijiste metafóricamente pero creo que hay que reafirmar eso y el tema de los recursos antes y después ¿no? de las bacenas al petróleo pero el tema de los recursos nunca dejó de estar y todo esto el corredor de pasaje el acceso a la Antártida los recursos son temas geopolíticos clave entonces nuestra región en términos geopolíticos es un lugar clave a nivel mundial probablemente estoy diciendo algo obvio que ya dijeron en las charlas anteriores pero me parece importante retomarlo desde la perspectiva de América Latina ¿no? no solo desde la perspectiva nuestra es decir es ver la encrucijada geopolítica de la región como un todo y también ver las razones estructurales por las cuales se sostiene un perimido entre comillas dominio imperial o por lo cual la desproporcionada presencia de la OTAN está en Madrinas ¿no? entonces ahí de nuevo volviendo al tema de la unidad y pregunto para que volvamos a conversar y salga del monólogo ¿para qué proyecto de región? digo de nuevo doy por sentado que el reclamo soberano es indiscutible sobre eso no hay nada que decir ahora ¿para qué proyecto de región Malvinas es relevante? porque si vemos un patrón si vemos una relación entre el reclamo de nuestra soberanía y el proyecto de unidad entonces no es relevante Malvinas para cualquier proyecto de Sudamérica ¿no? hay una geografía en disputa que es la nuestra que es América del Sur y Malvinas tiene una centralidad indiscutible entonces ¿desde qué lugar se da ese reclamo? porque entonces no es un reclamo solamente en relación con la cuestión Malvinas es una disputa por el modelo de integración es una disputa por un proyecto de país una disputa por un proyecto de región e incluso una disputa por un proyecto o por cómo vemos el mundo multipolar antiimperialista es decir porque recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía en un proyecto de unidad regional le da a nuestra región un lugar de polo de poder a nivel mundial que es indiscutible y es justamente ese el principal problema digo ¿no? el principal problema porque evidentemente no sería sería una amenaza para otros factores de poder en unidad te quiero dejar hablar un ratito te veo ahí con ganas no, no ahí te sumo porque el viernes pasado digamos bueno estuvo presente Pedro Saborido y Saborido trajo a colación la famosa frase del Martín Fierro los hermanos sean unidos esa es la ley primera ¿no? y y en esta discusión de unión versus desunión ya no como una cuestión interna de la famosa grita de la Argentina sino pensarla desde una óptica regional también de alguna manera se replicó cuando fue un momento tan sensible en nuestra historia que fue la guerra de Malvinas del año 82 porque por un lado voy a decir sí hay un hilo conductor en lo que fue el plan Cóndor de todos los golpes de estado del siglo XX pero ese hilo conductor tenía digamos una funcionalidad hacia afuera de la región y donde a su vez dentro de ese hilo de plan Cóndor se fomentaba la fragmentación regional no quiero ser tan poner la lupa en la guerra del 82 pero cuando se analiza entre otras cosas por ejemplo la derrota militar una de las cosas que se analiza es que años antes del 82 el conflicto la hipótesis de conflicto de las fuerzas armadas argentinas era una guerra con Chile por el canal de Beagle cuyas características de hipótesis de conflicto eran muy distintas a las de Malvinas por no decir antagónicas y es en ese contexto de fragmentación también fomentada porque claramente uno piensa bueno ¿quién se beneficia con una región fragmentada? cuando lo analizamos en Malvinas el agente usurpador claramente y sus amigos y sus amigos y cuando vemos la guerra de Malvinas mientras que Argentina peleó por su cuenta desde el punto de vista militar con el apoyo también obviamente del Perú no hubo una respuesta mancomunada de toda la región pero no solo por Chile cuando lo analizamos en el plano de las Naciones Unidas uno de los miembros temporarios del Consejo de Seguridad en ese momento era Nicaragua claro para entender la fragmentación política digamos de la región Nicaragua se abstuvo de votar en el Consejo de Seguridad porque la dictadura de ese momento estaba dando apoyo logístico a los famosos contras nicaragüenses pasó año 2015 vino la embajadora de Nicaragua al museo dio una charla recorrió el museo y lo primero que hizo fue explicar por qué en ese entonces en ese contexto Nicaragua se abstuvo de votar y cómo la situación se había revertido en el año 2015 donde no solamente Nicaragua no dudaría ni un segundo en pronunciarse y apoyar a nuestro país en la cuestión Malvinas sino que además es una ley interna nicaragüense festejar el 10 de junio que estamos en vísperas de conmemorarlo la semana que viene como el día de la solidaridad entre Nicaragua y Argentina por la cuestión Malvinas y en ese sentido cuando vemos del otro lado del conflicto bélico Gran Bretaña no peleó sola ¿Quieres apoyar? vos podés hablar de algo que sé que querés hablar que es el tema del TIAR claro te la dejo ahí después vuelvo yo prometo no 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 está perfecto el TIAR que es el tratado interamericano de asistencia recíproca surge después de la segunda guerra mundial donde Estados Unidos promueve este acuerdo trata de generar una especie de unidad continental de Canadá a la Argentina donde si un país no americano invade a un país americano todos tienen que responder de forma solidaria bueno cuando surge la guerra de Malvinas lo primero que hace la junta militar es pedir el apoyo a Estados Unidos invocando el TIAR en la hipótesis de la junta militar Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina además por acciones como esa que mencionaste en Centroamérica ¿no? también sí 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 por supuesto porque justamente la junta venía haciendo bien los deberes del plan Cóndor y sin embargo si Galtieri hubiera leído un poco de historia de cómo fue la ocupación británica de Malvinas de 1833 quizás hubiera sabido de antemano que no pudo haber sido la usurpación británica sin el apoyo militar estadounidense momentos previos en 1831 yendo a 1982 no solamente Estados Unidos no apoya a la Argentina no solamente Estados Unidos no fue neutral sino que Estados Unidos fue fundamental en el despliegue militar británico porque no solamente dio apoyo económico a Gran Bretaña sino que aportó la isla Ascensión que está en el medio del Atlántico aportándole logística militar y acá también se relaciona con la tecnología porque cuando hablamos de logística militar no solamente hablamos de planificación de estrategia sino también hablamos de el uso de los satélites y de la tecnología y por un lado es como que nosotros nos venden la desunión y sin embargo cuando hay un conflicto Gran Bretaña fue con la OTAN a pelear en Malvinas y es en ese contexto que el TIAR como concepto obviamente se rompe y se cae porque Estados Unidos al momento de elegir entre un país americano y un país europeo histórico aliado Gran Bretaña elige a Gran Bretaña Sí no tenemos tiempo para verlo acá pero hubo una discusión muy fuerte reciente sobre la reactivación del TIAR en el caso de Venezuela en un sentido de hecho Uruguay denunció el tratado en el marco de ese pedido de reactivarlo para para acompañar Estados Unidos en su intervencionismo en Venezuela y ahí por ahí ya podríamos ir más cercano más acercándonos en el tiempo por ahí un planteo más general y después en la conversación o si aparece alguna pregunta por ahí vamos entrando en algún detalle pero en la última etapa última etapa digo de 2003 a 2019 los gobiernos kirchneristas y el gobierno de Mauricio Macri tenemos nuevamente esa vinculación entre proyecto de unidad o su ausencia y las posiciones o las acciones o inacciones con respecto a la cuestión malvinas porque de nuevo yo veía ese patrón y veo vos hablás de desendeudamiento hablaste de los satélites yo pensaba en ARSAT hablaste bueno todo eso que vimos entonces tuvimos entre 2003 y diciembre 2015 un compromiso claro con un proyecto de unidad regional con ampliar los márgenes con todas las contradicciones que eso implica desde muchos aspectos por ejemplo pensando en estructuras productivas que están una base material o una estructura o estructuras productivas que están desde los orígenes que no son funcionales a un proyecto de unidad regional de integración sobre la base material sin embargo desde la desde la vocación política yo suelo decir muchas veces que en esa etapa empezando en Argentina en este caso para centrarme en Argentina entre 2003 y 2015 lo que se reactiva es una comprensión histórica del liderazgo político en el gobierno acerca de la importancia estratégica de la unidad regional más allá de las contradicciones y las dificultades de implementación de ese proyecto de unidad ¿no? Entonces que tenemos un cambio de perspectiva que es compartido durante unos años con el resto de los países en cuanto a cuáles son los objetivos políticos económicos geopolíticos del marco sur por un lado después tenemos la creación de la UNASUR que dado ese compromiso de Argentina con el proyecto de unidad regional finalmente el primer secretario general de la UNASUR es Néstor Kirchner con el voto unánime de todos los 12 países de la UNASUR con una abstención de la presidenta argentina ¿no? Bueno entonces y simultáneamente se da un despliegue de un abanico de acciones soberanas de reclamo en todos los ámbitos donde justamente esos mismos espacios que se busca fortalecer de integración regional como el MERCOSUR como la UNASUR el Mercado Común del Sur la Unión de Naciones Suramericanas la CELAC que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe dieron un apoyo concreto político y material también y por ahí puedes hablar un poquito de la ley Gaucho-Rivero si tenés ganas dieron un apoyo porque eso es mucho más que apoyo político porque hay intereses en juego muy importantes yo viví en Uruguay en ese momento con una responsabilidad en el MERCOSUR gobierno de Mujica para no acompañar a Argentina desde sectores vinculados al interés del puerto etcétera entonces no es solamente político es material Argentina logró apoyos en esos ámbitos sumamente importantes para el reclamo por la soberanía y después tenemos los cuatro años posteriores pero podemos ver ahora en un ratito si querés que te sumo que esos apoyos que vos bien mencionás fueron y son de alguna manera porque me gusta conjugar eso en tiempo presente son inéditos en la historia si uno agarra la historia digamos completa desde principios del siglo XIX hasta el siglo XXI nunca hubo un pronunciamiento de forma unánime regional en torno a una discusión de soberanía tan importante como la cuestión Malvinas como si pasó en el siglo XXI entonces eso también si agarramos la historia de la diplomacia argentina lo del siglo XXI fue un hito muy importante también por lo inédito porque una cosa es obtener un apoyo bilateral y otra cosa es tener un apoyo mancomunado de toda la región y en simultáneo por ejemplo cuando siempre que venían las escuelas digamos al museo y hablábamos de estas cosas siempre preguntaban y Chile también nos apoyaba porque siempre quedó como en el imaginario social el recuerdo del año 82 de la dictadura de Pinochet y sin embargo sí, Chile también y se quedaban como bueno se ve que estamos viviendo otra época no estamos viviendo esa cuestión fragmentada llamémosle mezquina desde un plano regional y como bien vos decías la ley Gaucho-Rivero ahí hay compañeros que nos están viendo de Ushuaia y de Río Grande en provincia la provincia de Malvinas Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur la ley Gaucho-Rivero que es una ley provincial de Tierra del Fuego justamente proponía que no haya amarres de los buques de bandera isleña bandera británica o bandera extranjera que estuvieron en Malvinas Georgia Sandwich o los mares circundantes sin la debida autorización provincial eso se nacionaliza con una reforma de la ley nacional de pesca y la ley nacional de hidrocarburos y acá es donde viene lo interesante que es que se regionaliza es decir América del Sur tenía relaciones comerciales con las Islas Malvinas y a partir del año 2005 2007 y sobre todo en 2012 que es donde se cumplía justo el trigésimo aniversario de la guerra del 82 América Latina de forma unánime no solamente se pronunciaba en estos organismos de integración sino que además eso se traducía en hechos concretos como no entablar relaciones comerciales con las Islas Malvinas porque entendían que eso era un territorio es un territorio argentino usurpado y por lo tanto no habría que haber relaciones comerciales me acuerdo que en ese momento diarios medios locales de Argentina ponían titulares diciendo los isleños se están quedando sin bananas como si fuera una especie de tragedia nacional porque justamente en Malvinas la comida las verduras las frutas las legumbres las importaban de América del Sur y a partir de esta mancomunidad regional es como que hay un mercado ahí que se cerró y es una forma no solamente política sino también de no consentir esta explotación ilegal por parte de Gran Bretaña respecto de los recursos naturales de la Argentina y eso hay que sumarle tiro así como lo último que también la defensa como concepto entra en juego porque como consecuencia de la guerra de Malvinas se instala en las islas la famosa base de Monte Agradable que es de la OTAN ni siquiera es de Gran Bretaña es de la OTAN y que es la base militar más grande de la OTAN en el Atlántico Sur y que no es ya una amenaza en términos de defensa y en términos geopolíticos para la Argentina la Argentina continental estoy hablando lo aclaro por las dudas sino que también es una amenaza en términos de defensa para Uruguay para Brasil para Chile también y la última anécdota que cuento una vez vino un agregado militar de Brasil hace no mucho al museo estábamos me acuerdo mirando el mapa bicontinental y le estaba hablando de la base militar de Malvinas a ver si lograba en este agregado militar esa empatía Malvinera regional y él que tenía un fuerte conocimiento respecto de cuál era la capacidad militar digamos de esa base Malvinas decía sí tienen una capacidad de por ejemplo lanzar misiles intercontinentales a Sao Pablo y cuando mirás también la Antártida porque es un combo completo Malvinas y la Antártida nos miramos por poco y me decía bueno tenemos que estar unidos y esto fue en 2019 en un contexto Volviendo a este tema de proyecto fue Argentina el país que propuso la creación del Centro de Estudios Sudamericanos en el Consejo de Defensa Sudamericano de la UNASUR que tenía como objetivo crear una doctrina de defensa sudamericana que a su vez contemplaba estas cuestiones que a su vez contemplaba la cuestión de los recursos naturales entonces por eso digo hay un proyecto la defensa de la soberanía a su vez remite a un proyecto de país y a un proyecto de región y ahí por ahí tenemos una última etapa no feliz desde mi punto de vista de los últimos cuatro años del gobierno de Macri donde ese reclamo perdió intensidad porque nuevamente tenemos esa constelación de factores que implican un retroceso en todos esos puntos que marqué la autonomía la independencia la pérdida de soberanía si tenemos endeudamiento tenemos la promoción que hoy se hereda y hay que ver y discutir de acuerdos de libre comercio profundamente asimétricos como el acuerdo con la Unión Europea que hoy hay que ver eso también porque está involucrado en la cuestión Malvinas fuertemente por Gran Bretaña pero sin Gran Bretaña también porque tenemos que lograr que en el acuerdo de asociación que la Unión Europea va a firmar con Gran Bretaña por su salida ya Malvinas no sea territorio reconocido por ellos como europeos que por fin se reconozca la soberanía nuestra pero bueno eso es otro tema pero es parte también porque el gobierno argentino de Mauricio Macri continúa con ese acuerdo sin cuestionar esto entonces tenemos la cuestión del libre comercio la cuestión del endeudamiento la cuestión de la pérdida de soberanía tecnológica y nuevamente un retroceso en la cuestión Malvinas entonces ahí de nuevo está esa disputa de proyectos que involucran más cosas el proyecto de integración y la soberanía en Malvinas y ahí estos gobiernos que plantean estos que protagonizan estos retrocesos a su vez lo que yo veo de alguna manera es que se despolitiza la política exterior ¿no? digo los acuerdos de Madrid son eso la soberanía no se discute hablemos de negocios lo digo así y de manera reduccionista ¿no? Forador y Duncan nuevamente y la verdad la geopolítica que me parece que es la disciplina que más nos permite comprender muchas de estas cuestiones que estamos conversando hoy la geopolítica es un campo de problematización que nos permite ver la relación entre poder y territorio el poder politiza el territorio y si vos no politizás te politizan otros digamos ¿no? es decir ¿cómo se plasman las relaciones de poder en un territorio? no hay espacios vacíos el poder ocupa en todos los sentidos digo no estoy hablando del poder militar ni siquiera no en todos los sentidos entonces cuando un país discute flujos de comercio que incluso en un sentido muy perjudicial para la Argentina pero eso es otra discusión para otra charla sobre acuerdos de libre comercio cuando un país solo discute en términos de flujos de comercio y no discute soberanía o no discute otras cuestiones políticas en realidad la política la están haciendo otros y está siendo funcional a determinados intereses políticos que no son los del país que no sé es una provocación no sé si fui clara o la enrosqué no 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 se entendió perfecto digamos para resumir estos cuatro años es innegable que hubo un retroceso en la integración política regional sin ir más lejos hoy la UNASUR que nace como concepto como proyecto como sueño digamos de nuestros nuestros próceres tanto varones como mujeres de ese proceso revolucionario de 1810 se concreta en el siglo XXI se avanza con la discusión de soberanía por Malvinas y de repente en estos cuatro años lo que vemos es que hoy la UNASUR está como desactivada digo desactivada porque es un término un poco más suave porque yo no no pierdo las esperanzas que en algún momento eso se va a reactivar hay algo que me parece importante destacar del proceso de creación de la UNASUR y que tiene que ver con algo que te suelen preguntar lo de si Chile nos acompaña o no nos acompaña la UNASUR era un espacio institucional un esquema de integración absolutamente respetuoso de la diversidad política tanto en el momento de su fundación como en los años posteriores incluso cuando Néstor Kirchner fue elegido primer secretario general había gobiernos de colores políticos absolutamente opuestos sin embargo había una apuesta a la unidad eso me parece muy importante destacar porque quienes dicen que la UNASUR tenía una ideología son los que realmente están ideologizando el proceso de integración en un sentido que niega la realidad digamos había gobiernos Sebastián Piñera fue uno de los de los promotores de la cláusula democrática de la UNASUR cuando fue el primer intento que produjo la masacre de Pando que amenazó al gobierno de Evo Morales en su momento es decir que el proyecto de unidad era un espacio sumamente importante para nuestra región como fue la CELAC como no es la CELAC sin presencia de Estados Unidos y Canadá bueno en el caso de la CELAC que tienen intereses claramente diferentes ya Ugarte lo dijo con una claridad que creo que ya no se puede reproducir que no es necesario que podamos volver esa fuente si los intereses son otros entonces esos espacios son importantes incluso en la diversidad y enriquecidos por esa diversidad yo no quiero permitir realmente por respeto intelectual a quienes se excusan y a con quienes hablamos de estos temas que sería que la UNASUR pertenecía a un sector político no es verdad no es verdad entonces el proyecto de desmantelamiento de la UNASUR que se vivió en estos últimos años tiene otro objetivo y me parece que es parte de lo que estamos conversando y ahí un poco se relaciona con las variables que vos mencionas desunión de la región bajar la intensidad en cuanto al reclamo a Malvinas aumento exponencial de nuestra deuda externa y vos que mencionaste el factor democracia entre el 2003 y el 2015 cuando hubo intentos de golpe de estado o golpes de estado consumados estoy hablando de intentos de Bolivia hubo un intento en Ecuador el golpe que se consumó en Paraguay digamos había todo un dispositivo de la UNASUR que garantizaba como decimos esa famosa cláusula democrática que también está replicada en el MERCOSUR el cual digamos hay una mancomunidad respecto de evitar el plan Cóndor de los 70 y los 80 y cuando vemos estos últimos cuatro años vemos que se consumó un golpe de estado en Brasil un golpe de estado en Bolivia y es como que entre 2015 y 2019 vemos que a medida que iba bajando la densidad de esa integración de la UNASUR iba también bajando la densidad respecto de la preocupación regional por una democracia efectiva y eso también son como varios retrocesos es que el punto en el que está hoy la integración es hijo de esos golpes de estado eso es innegable entonces la legitimidad democrática de la forma que está adoptando hoy la integración más allá de que en varios países haya gobiernos electos democráticamente etcétera pero digo no hubiera sido posible este derrotero en mi opinión hacia un retroceso de la integración sin el golpe de estado en Paraguay sin el golpe de estado en Brasil es imposible de pensar entonces no esto es muy grave es muy grave porque en realidad a nivel regional reproduce algo que los momentos más tristes de nuestra historia que es la búsqueda de imponer un proyecto económico de dependencia y un proyecto político de alineamiento con los Estados Unidos que en el caso de Brasil es evidente a través de un golpe de estado digo podemos decir que a Bolsonaro fue electo pero hubo un golpe de estado una proscripción es decir es un camino de retroceso democrático que los politólogos y politólogos seguiremos discutiendo qué nombre ponerle pero en cualquier caso el retroceso democrático no lo niega nadie que lleva a que haya un proyecto de unidad que retrocedió ¿no? y quizás a modo de de conclusión y de cierre quedarnos de alguna manera con esa imagen del abrazo de Maipú ¿no? también cuando desapareció en un momento un avión chileno que iba en dirección a la Antártida Alberto Fernández inmediatamente se solidarizó ahora hace poco salió en los medios de que hay discusiones sobre el mapa bicontinental Perón ya en los 70 viéndose venir el posible conflicto con el Beagle dijo ¿cuál es la discusión con Chile? tres islas dinamitémoslas lo importante es trabajar mancomunadamente con la Antártida uno se ríe por ahí esas frases como son las típicas frases porque también hoy hay opiniones bueno pero para qué queremos un Mercosur con este Brasil y la visión estratégica a largo plazo es otra se pueden discutir condiciones se pueden discutir tiempos políticas pero la idea de unidad me parece que es algo sobre lo que no deberíamos dudar ¿no? y lo que nos demostró la historia tanto en el siglo XIX como en el siglo XX como en la guerra de Malvinas y como también en el siglo XXI es indispensable si nos proponemos como país y como nación recuperar las Islas Malvinas y digamos tener soberanía plena sobre nuestros territorios injustamente ocupados la unión continental la integración latinoamericana es de alguna manera como una llave indispensable para poder concretar ese fin y ese objetivo que también nos identifica como argentinos y argentinas parece que es un buen cierre como para no decir más nada no sé qué ves por ahí en el chat pero varios comentarios muchos saludos pero de alguna manera por lo que estoy viendo acá por quienes están participando en el chat coinciden con nosotros así que bueno primero por empezar agradecer a todos que nos están mirando y sobre todo agradecerte a vos Mariana gracias a usted la verdad que me honra profundamente estar conversando desde el museo realmente así que bueno para quienes nos están viendo nos vemos el viernes que viene viernes 12 de junio a las 18 horas vamos a continuar con este ciclo de soberanía y memoria les mandamos un saludo a todos y a todas bueno y a vos también Mariana y gracias por haber venido así que nos reencontraremos la semana que viene para seguir discutiendo en este contexto de pandemia y difundiendo nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas para que bueno algún día desde el plano cultural sirva como herramienta para lograr la recuperación definitiva así que bueno les mando un saludo bueno gracias gracias por esto chao gracias